Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy, en vez de una videoreseña, quería hacer un vídeo especial y es un vídeo sobre literatura uruguaya. Hasta ahora en el canal he hecho vídeos por países de Argentina y de Chile y quería hacer el de Uruguay para dejarme cerrado el cono sur americano con la idea de hacer más vídeos sobre literatura latinoamericana de los países que yo he leído, pues Perú, Colombia, puedo hacer unos cuantos más. Quizá la literatura argentina es de lo que yo más he leído y ahí me atreví a hacer un top 10 de las mejores nobras argentinas. En Uruguay no puedo hacer lo mismo porque sería demasiado atrevido porque quizá no he leído tanto como para plantear cuáles son mis 10 mejores libros favoritos de literatura uruguaya. Simplemente voy a hacer un itinerario, un paseo por la literatura uruguaya que yo conozco comentando cuáles son los libros que más me han gustado, los autores que más me han llamado la atención y luego al final, pues si alguien me quiere comentar de algún otro autor o autora latinoamericanos o en este caso uruguayos que yo no conozca y que piense que me pueden gustar, pues encantado. He estado pensando en cuál fue el primer libro de literatura uruguaya que yo he leído y me he dado cuenta de que fue un momento temprano, porque lo debí leer, con 10 o 12 años fue un libro que se llama Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en Uruguay, luego se trasladó a Argentina, creo que su familia es argentina. A veces hay un pequeño dilema entre si es un escritor argentino uruguayo que yo siempre he considerado uruguayo y ya digo que muy joven, con 10 o 12 años, cuando yo no tenía conciencia de lo que era literatura española o latinoamericana o nada de esto, pues lo leí. Era una colección de Anaya juvenil que en aquel momento pensaba que era otra cosa, que iban a ser libros más infantiles, no lo fueron tanto y no me acabó de gustar demasiado. Yo creo que me pilló como demasiado niño, debería volverlo a leer de adulto. No tengo el libro en casa porque ya he hecho que lo saqué de la biblioteca, lo he estado buscando en internet y he encontrado la portada original, que sería esta. Me la he impreso en un folio, lo cual es un poco cutre, porque debería aprender a editar los vídeos y sacar la imagen y ponerla aquí, que yo lo he visto en otros booktubers que ponen aquí la imagen, pero yo no sé hacerlo, todavía no sé hacerlo. Si alguien lo sabe hacer y me lo quiere comentar cómo se hace de forma sencilla, yo encantado de escucharlo. He tratado también, antes de imprimir la hoja, de buscar la imagen en el ordenador y mostrar el ordenador a cámara, pero daba mucho reflejo y era una idea peor que esta, creedme. Vale, pues entonces, Cuentos de la Selva, el primer libro de Horacio Quiroga, es uno de los clásicos que yo he leído. Más tarde, cuando ya era más adulto y tenía más conciencia y más gusto literario, me he acercado a otro libro de Horacio Quiroga, que era este, Cuentos de amor, de locura y de muerte, que me parece un gran libro de cuentos de la narrativa uruguaya o de la narrativa latinoamericana en general. En algún momento yo creo que debería leer el libro de los cuentos completos de Quiroga, que si no recuerdo mal lo tienen en Alfaguara, casi me lo estoy a punto de traérmelo cuando me viajé a Argentina en 2009, no me lo traje al final y casi que me he arrepentido. Bien, después de haber leído este libro inicial de Quiroga, ¿cuál fue el autor que me llamó la atención de Uruguay? Yo creo que cuando era muy joven, cuando tenía unos 20 años, leí estos libros. Leí a Mario Benedetti, La tregua, que por cierto, esta edición de La tregua está firmada por Benedetti, o está dedicada, y me lo firmó en la Feria del Libro de 2000, porque Benedetti era uruguayo, pero pasaba una parte del año en España, en Madrid, iba a la Feria del Libro, y allí firmaba libros. La tregua, yo recuerdo que me gustó, era una historia de amor, de un oficinista, y como en aquel momento yo estaba estudiando una carrera de empresariales, que realmente no era lo mío, iba a acabar de oficinista, pues aquel tema de las oficinas, del trabajo, me interesó. Ahora no sé si me gustaría, ya con 46 años que tengo, pues no soy un lector tan inocente, como podía ser a los 20 o a los 22, y no sé si la tregua ahora mismo me gustaría. Yo creo que sí. De hecho, yo cuando escribo, el tema de las oficinas, de los trabajos, es algo que me llama bastante la atención, y por eso respeto a Benedetti, porque él ha sido también oficinista, y sabe bien lo que hay ahí, ¿no? Luego leí, por ejemplo, de Benedetti, este también, Gracias por el Fuego, que me ha sorprendido encontrarlo en mi biblioteca, porque realmente no recuerdo prácticamente nada de él. Al ver la portada y leer la contraportada hace un rato, me ha venido algún recuerdo, pero no dejo mucha huella en mí, porque ya os digo que lo ha sido como un encontronazo, de qué libro es este, Gracias por el Fuego. Pues no sé, es que lo leí hace 20 años o más. Este de la vecina orilla era una novelita corta, sobre las dictaduras en Latinoamérica. Este sí recuerdo que me gustó, que era un libro bonito, tenía un cierre muy bonito, cuando había alguien que decía, yo solo llevé una rosa a no sé qué hice, y te parece poco que llevaste una rosa como para implicarte en temas políticos. Luego llegó un momento con Benedetti que se me cayó de las manos, la verdad. Y fue ya con 26, 27 años, leyendo este libro, La sirena viuda, y aquí ya me pareció que había cuentos realmente mediocres, realmente de un nivel que no era el de un escritor literario, de los escritores literarios que yo leía con 26 o 27 años, y ya no volví. Antes de llegar aquí, también había leído poemas de Benedetti, por ejemplo, tengo en casa El Inventario 1, que también está firmado, el mismo día que el otro libro, está también dedicado, es la feria del libro del 2000. No lo acabé, tengo aquí la marca, leí más o menos la mitad. A veces me parece una poesía bonita, interesante, un poco popular. Me gusta sobre todo un libro que se llama Poemas de la Oficina. Bueno, ese sí que me parece un buen libro de poemas, por este tema que he dicho de la tregua, de que Benedetti realmente es un hombre que fue oficinista, además de escritor. Yo he sido oficinista, además de escritor, y sé que Benedetti conoce este mundo. Los poemas de la Oficina salen un rato y sí que es un buen libro de poemas. Bien, pues una vez que hemos dicho que Benedetti está muy bien para empezar, para cuando tienes 20 años, es muy recomendable para gente muy joven, ¿cuál es el escritor emblemático de Uruguay? ¿Quién es el peso pesado de la literatura uruguaya? Pues yo creo que es Juan Carlos Sonetti. Juan Carlos Sonetti debería llegar a él un poquito después que a Benedetti, con veintipocos años. Si no recuerdo mal, el primer libro que leí de él fue El Pozo, que lo he releído hace poco, porque me leí un libro de Galácia Gutenberg, que tenía sus tres primeras novelas. Lo he impreso también, porque como no se ponen aquí la foto, pues lo he impreso, y esto sé que es muy cutre. Pero bueno, era este libro. El de Juan Carlos Sonetti, las primeras novelas, que venían las tres primeras, y la primera era El Pozo. La segunda y la tercera, en Tierra de Nadie, creo que lo ha dado un acuerdo, no me acaban de convencer mucho. Pero El Pozo sí es una buena novela, un buen cuento, y me gustó. Esta novelita corta de Juan Carlos Sonetti, Los Adioses, me parece una novela redonda, muy recomendable, y para entrar en el mundo de Onetti probablemente sea una buena puerta de entrada. Esta es una de las últimas novelas, para cuando ya no importe. Esta no es de las mejores, pero bueno, esta es la primera edición, creo que el año 94, que la compré de segunda mano, 93, primera edición. Ya sabéis que a mí esas cosas me gustan. Junta cadáveres, es una de las novelas más destacadas de Onetti, sobre un prostíbulo en un pueblo. Hay unos personajes, Larsen, que se van pasando de una novela a otra, etc. También he leído El Astillero, que son todas esas novelas destacadas, sobre la molicie, sobre la sensación de que nada tiene sentido, de pérdida, no sé qué, etc. Que también estaba muy bien. He leído Los Cuentos Completos de Onetti. Onetti es un gran escritor de cuentos, no todos están a un mismo nivel, pero tiene algunos cuentos fascinantes. Bienvenido Bob, de hecho así se llama el canal por este cuento de Onetti, porque Bienvenido Bob es un cuento sobre una persona adulta que está observando en el casino de su pueblo a alguien más joven, que se llama Bob o Roberto, y hay un momento en que esa persona tiene ambiciones, tiene sueños, y cuando ya pasa el tiempo, ya ha llegado la vejeta, ha llegado la molicie, este narrador le dice Bienvenido Bob, eres uno de los nuestros, eres un desahuciado, eres un viejo. Y yo creo que como empecé con el canal ya con una edad importante, pues yo creo que yo estaba ya al otro lado del cuento de Onetti, yo estaba en el lado del narrador y no del chico joven que empieza a hacer algo con ilusión. Bien, tengo también de Onetti, por ejemplo, esto, La muerte y la niña, es una de sus novelas que está ahí, están Los Cuentos Completos, pero este le compré, aunque ya lo tenía y lo había leído, porque es una primera edición, es del año 73, impreso en Buenos Aires, lo compré en Madrid de segunda mano, y bueno, está nuevo, una primera edición de Onetti, y a mí estas cosas me fascinan. Bien, pues una vez que Onetti era el referente uruguayo, ¿quién puede ser el escritor más referente en la última literatura uruguaya? Pues yo creo que aquí claramente salta el nombre de Mario Lebrero. Yo, Mario Lebrero, empecé con los dos libros que publicó aquí la editorial Caballo de Troya, cuando la llegaba Constantino Bértolo, que era una filial de Hernando House, y yo los compré los dos primeros de segunda mano, aunque estaban nuevos. Yo entré por aquí, Dejen Todas Mis Manos, que es una novelita, que la he leído dos veces, es encantadora, recomiendo empezar con Lebrero por aquí. Es una novela, es un homenaje a Raymond Chalde, donde el detective, en vez de ser Philip Marlowe, es un escritor, que podemos identificar con el autor, que va a un pueblo, que tiene que encontrar quién es el escritor de un manuscrito, que ha llegado a la editorial, donde le van a sacar su libro. Es una gran novelita corta, tiene mucho encanto. Una vez leído esto, pues yo, por ejemplo, recomendaría seguir con Mario Lebrero por aquí, por la Teología Involuntaria, por este estuche, que son algunos de sus libros iniciales, lo voy a sacar. El primero de la Teología era La Ciudad, que lo escribió cuando era bastante joven, y probablemente depende demasiado del modelo de Kafka. Es un buen libro, es un libro kazkiano, estaba bien, alguien que sale de casa, que no consigue volver. Siempre hay esa idea del camino, de la vuelta, de salir de un lugar, un viaje en Lebrero, donde no consigues volver a la casa, digamos. París, que era un libro bastante oscuro, sobre los sueños del subconsciente en París. Para Lebrero en su narrativa son muy importantes los sueños y el subconsciente. Este era de la Teología, es el libro que menos me gustó. Era demasiado oscuro, y el mejor de la Teología es El Lugar, que parte de una idea fascinante, de alguien se despierta en una habitación, que no sabe dónde está, abre la puerta, entra otra habitación. Igual, la otra habitación era muy kazkiano también, pero un kazkiano ya del cono sur, ya aquí había más Lebrero que en la ciudad que era más kazka. El lugar está muy bien. Y yo creo que para adentrarse en la gran novela de Lebrero, que es esta, la novela luminosa, que no la tengo en casa, la he sacado de la Biblioteca de Móstoles, este es el ejemplar que yo leí. He tardado un poquito en hacer este vídeo, porque con lo del COVID y eso era un poco complicado sacar los libros de la Biblioteca de Móstoles. Este es el gran libro de Lebrero, pero yo no recomendaría empezar por él, porque yo creo que tienes que conocer un poquito la obra de Lebrero, saber quién es, conocerle, ver cuáles son sus obsesiones para llegar aquí. Este, en gran medida, es un diario, es una novela en la que la primera parte, que son 450 páginas de 500, es un diario en el que te cuenta, que se llama la novela de la beca, la beca Guggenheim, y para un proyecto de un libro de los años 70 que lo quiera arreglar, y entonces él ya es como que ha perdido el ritmo de ese libro, y para adentrarse otra vez en el ritmo de su novela de los años 70, empieza esto sobre el 2000, empieza a hacer un diario contando nimiedades de su vida, casi no sale de casa, y esas nimiedades, que ocurren prácticamente en un departamento pequeño de Montevideo, acaban siendo fascinantes, acaba siendo las obsesiones de un escritor, su lucha con la computadora, la relación con los alumnos de su taller literario, con una chica que era un amor suyo, que ya no le quiere, que viene a visitarle, si entras por aquí al hebrero, quizá te sorprenda y digas, no sé, es una novela que no pasa nada, pero cuando conoces al hebrero, sabes cuáles son sus sueños, esa importancia de los sueños, a mí me parece una novela fascinante, la novela luminosa, una de las obras maestras en español del siglo XXI, que debería volver a leer. ¿Qué más tengo del hebrero? Pues tengo casi todo, lo tengo por ejemplo París otra vez, lo tengo dos veces, pero es que este le compré por lo que ya sabéis, porque es la primera edición, tenía esta de bolsillo, y luego este, lo encontré en una biblioteca, eso en una mano aquí en Madrid, y me lo tuve que llevar, con una nota de Elvio Gandolfo, el Cid Editor, que esto a ver dónde está, a ver si está editado en Montevideo, o está editado en Argentina, dice, se imprimió en Talleres Gráficos Orense, Isabel la Católica, Buenos Aires, en diciembre del 79, tirada, 3.000 ejemplares, pues yo tengo uno, los 3.000 ejemplares, y estoy muy contento. Para leer la novela luminosa, a lo mejor este es una buena introducción, el discurso vacío, porque está basado en la misma idea, un escritor que ha perdido la magia de escribir, digamos, o las ideas, se ejercita escribiendo, simplemente para volver a intentar a escribir, y esa ejercitación es el propio libro, de hecho aquí hay una idea muy divertida, que es que, si bien la grafología refleja la personalidad de alguien, el hebrero, o el narrador de este libro, piensa que si consigue escribir de otra manera, cambiará su personalidad triste, y aquí está la ciudad de Sacramento, y está con una mujer que es médico, que luego aparece en este mismo libro, con lo cual es el mismo narrador, estos libros están relacionados, esta es una introducción, el discurso vacío, a la novela luminosa, convendría leer los dos seguidos, y primero el discurso vacío. Y luego he ido leyendo, pues todos los libros que ha sacado Orban Bonhaus de él, Diario de un canalla y Burdeos 1971, pues no es lo mejor del hebrero, pero está muy bien, o sea, son dos novelitas cortas, que tienen la intensidad del hebrero, luego el hebrero tiene novelas muy locas, como por ejemplo esta, Nid Carter se divierte, mientras el lector se ha asesinado y yo agonizo. Estas novelas no las estaban publicando todavía en España, y yo se las pedí a Leandro Hernández, que es un amigo escritor de Chile, y me las mandaba, porque las editaban como para el cono sur, las editaba Random House en Argentina, Chile y Uruguay, aquí todavía no en España, luego llegaron, y yo le mandaba dinero, y él me las iba enviando, y La Banda del Cienpiés, que también es una locura muy divertida, sobre unos delincuentes que van como en una tela, que es una especie de gusano, y van haciendo crímenes, y esto es como una parodia onírica y loca de las novelas de Raymond Chandler, El alma de Gardén, pues también está bien, era una novelita ya más en la línea de las autobiográficas, no las tan locas, es de Nick Carter, he leído alguno más, que lo tengo por aquí, en las fotocopias, estas cutes que me he hecho, a ver si lo encuentro, este, lo enseño a cámara, Fauna y desplazamientos, este también estaba bien, son dos novelas cortas, desplazamientos, Fauna estaba muy bien, en la otra parodia de Chandler, y desplazamientos, era una cosa ya muy turbia, de sus sueños, con temas sexuales, y demás, esto me lo dejó el escritor Alberto Olmos, luego he leído también, por ejemplo, todo el tiempo, que son cuentos, quizá cuentos un tanto extraños, este era bastante raro, La máquina de pensar en Gladys, es el primer libro de cuentos del hebrero, de hecho podría haber hecho un recorrido entero, por la obra del hebrero, porque es que he leído prácticamente todo, he leído esos otros cuentos, Nuestro y Blue en el Ártico, de esos libros de la central de Callao, en Madrid, que traen libros editados en Latinoamérica, he leído este, La máquina de pensar en Mario, que son ensayos y comentarios, de la obra de Mario el hebrero, y aquí descubrí, estas son entrevistas, y aquí descubrí, la admiración que tiene por Philip Cadiz, o sea, yo se me había dado cuenta ya, leyendo la novela luminosa, que hay una admiración, por el escritor de ciencia ficción, Philip Cadiz, recuerdo leer una entrevista, diciendo, no me gusta la ciencia ficción, me gusta el policíaco, y yo decía, no puede ser, si yo sé que le gusta a Dick, y hay otra entrevista, que dice, no me gusta la ciencia ficción, salvo Philip Cadiz, que es un genio, y ahí dije, lo sabía, sabía que te gustaba Philip Cadiz, ¿qué más? Pues tengo más libros, tengo algunos sin leer, del hebrero, ahora lo enseñaré, ¿qué más he leído, bueno, de novela, o de narración uruguaya? Pues hay un escritor, que no se me puedo olvidar, aunque he estado mirando en casa, y no tengo ningún libro, que es el escritor, Felisberto Hernández, un escritor, principalmente de cuentos, que fue músico, tiene una vida fascinante, y yo leí un primer libro, que era, Nadie encendía las lámparas, en cátedra, que lo saqué de la biblioteca, espérate, que me lo he impreso, en la portada, este, además ha quedado mal, porque ha quedado súper pixelada, era este libro, y luego leí, otra antología, de Siruela, que era esta, Narraciones incompletas, y, y ahora han sacado, al favor han sacado esto, Narración reunida, de Felisberto Hernández, que tiene todos los cuentos, me lo tengo que comprar para mí, esto lo he comprado para un regalo de un cumpleaños, se lo regalé a un amigo, y es que lo quería para mí, pero bueno, lo regalé, me faltan algunos cuentos de Felisberto, Felisberto es un escritor impresionante, y es mucho menos conocido que otros escritores, César Aira, por ejemplo, que siempre está polemizando con la literatura, recuerdo una entrevista, que hablaba de Felisberto, él le admira muchísimo, César Aira admira muchísimo a Felisberto Hernández, y estaba hablando de Julio Cortázar, y decía Aira, una de las cosas más feas, que hizo Julio Cortázar en su vida, es el prólogo, de los cuentos completos de Felisberto Hernández, porque Cortázar venía a decir, que el mérito que tenía Felisberto, era anunciarle a él, cuando, dice Aira, cuando realmente Cortázar, es un escritor, que no debería tener derecho, ni a limpiarle las botas, a Felisberto Hernández, o sea, esto es lo que dice Aira, de Felisberto Hernández, respecto a Cortázar, o sea, fijaros donde le pondera a Aira, para mí, o sea, es un género, Felisberto Hernández, por los tiempos de Clemente Colling, o sea, tiene algunas narraciones asombrosas, también como un poco surrealista, pero, y una prosa de una limpieza, de una belleza, que dices, pero este hombre era músico, iba con su piano, tocando en casinos, en pueblos, además, su vida es fascinante, tengo que leer ese libro, donde ya he leído la mayoría de los cuentos, pero así los vuelvo a leer, y leo los que me faltan. ¿Qué hay narrativa moderna uruguaya, ahora mismo, que yo haya leído? Pues, por ejemplo, este libro, La azotea, de Fernanda Trías, que inició la colección Tránsito, una colección madrileña, de una chica que es la editora, que se llama, al mal era el apellido, bien, ese es el que inició, estuve la presentación, me lo firmó Fernanda Trías, inició la colección, de tránsito, era un libro, una narración inquietante, que no acaba de ser del todo realista, un poquito de terror, como esta nueva narrativa, de mujeres latinoamericanas, de Samantha Suebling, de Mariana Enríquez, etcétera, pues este, La azotea, era un buen libro, también, no ha tenido mucho recorrido en España, es una pena, porque es un gran escritor, Daniel Mella, este libro de cuentos, Lava, de Daniel Mella, publicado por la editorial barcelonesa Comba, es un libro de cuentos muy bueno, le dieron un premio, el premio Hidalgo se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, este era un libro, tiene unos cuentos muy buenos, muy originales, muy en línea norteamericana, luego hizo una novela como medio de autoficción, premio Bartolomé Hidalgo, 2017, ese también es premio Bartolomé Hidalgo, El hermano mayor, donde hablaba de la muerte de un hermano, él como escritor, la relevancia que tuvo sobre la familia, son dos narraciones chilenas, ui, chilenas, uruguayas, perdón, bastante destacadas de la actualidad, Daniel Mella, de la editorial Comba, que saca cosas muy buenas, y no lo lee demasiada gente, es una pena, también este libro lo publicó el año pasado, la editorial Comba, trilogía del dolor, que reúne las tres novelas iniciales de Daniel Mella, que las sacó cuando tenía 21, 23 años, que eran narraciones potentes, me gustan más las de ahora, pero aquí tiene tres libros, Poco, Derretimiento y Noviembre, que son una prosa excesiva, que tenía la influencia, yo que sé, pues aquella narrativa española, de historias del Cronen, por ejemplo, o Railóriga, ese tipo de cosas, que se lo pregunté en una entrevista que le hice a Daniel Mella, y él me dijo que eso lo había influido realmente, ¿qué más cosas he leído de narrativa, o en este caso, poesía uruguaya? Pues por ejemplo, este libro, el libro transparente, de las cosas que existen y de las que no existen, Rafael Cortuzzo, estuve en la Casa de América, con su editor de los libros del Mississippi, luego estuve tomando algo con él, con Rafael, era un tipo encantador, me firmó este libro, leí estos poemas, los comenté en mi blog, en el canal, creo que leí algunos, no recuerdo mal, y luego ya tengo aquí cosas que no he leído, o sea que hay un libro, cosas que no he leído, por ejemplo, este libro de poemas de Cristina Peri Rossi, Cristina Peri Rossi tal vez debería leer alguna de sus, sus novelas, este me lo he regalado su editor de Ecuador, que se llama Augusto Rodríguez, del quirófano Ediciones, me lo he regalado, pero también lo he leído, este es poesía, a ver, voy a colocar un poco los libros, que no se caigan, ¿qué más me queda por leer? Pues esta novela, también de Rafael Cortuzzo, del libro de la desobediencia, de la editorial española, Nana Vitcacha, que leído ya algún libro, y edita muy bien, me queda por leer, algunos de Mario Lebrero, este me lo mandó el editor, a ver si lo leo, conversaciones con Mario Lebrero, otro libro de entrevistas, tengo también este otro de artículos, este lo compré yo en la central, lo hace ya como dos años, si no lo he leído, a ver si lo leo, este de aquí, de Lebrero, el de los cuentos completos, que lo pedí a la editorial, me he hecho la reseña, que no me estén viendo ahora, por favor, debo hacerla, realmente, he leído ya como la mitad, de los cuentos de este libro, y me queda la otra mitad, me da un poco de miedo, porque a veces es demasiado surrealista, Lebrero, a unos me gustan, a otros me desconciertan mucho, pero bueno, yo creo que a poquitos, los cuentos completos de Lebrero, debería leerlo, también me queda por leer, de literatura uruguaya, este, El devorador de hombres, y otras novelas cortas, que creo que son narraciones, que sacaban los periódicos, Horacio Quiroga, y lo tengo aquí, muerto de la risa, desde hace, no sé, seis años, o quizá más, y a ver si lo leo, lo he cogido de aquí atrás, de los libros que ya sabéis que tengo sin leer, y bueno, pues este es mi recorrido, ah no, perdón, se me olvida, un libro importante, la narrativa uruguaya, que no lo tengo en casa, he impreso la portada, que sería este, Armonía Sommer, la mujer desnuda, este libro, es muy, es difícil,